¿Sientes su energía? Puedes tocarle con tus dedos. Siguiente. ¿Con quién quieres contactar? Mi hija. Alicia. Diga la fecha de su muerte. ¡No lo sé! La estoy buscando. Ella te envía su energía. Conectando. Dios te la gusta. Tidia, expulsa de mi corazón todo el mal que podría alejarme de ti. Ella lleva en la mano algo que tú le diste. ¡Cierto ya! Seguro que es ella. Siguiente. Alicia. ¿Estás aquí? No, 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 no. ¡Mamá! ¡Puedes subirme! Mamá. ¿Eres tú? Hola, mi vida. Venga. ¿Quién te hizo baño? Esa es mi habitación. Sí, mi vida, sí. Cuéntame. ¿Qué recuerdas? Un coche. Por la ventana veo unos árboles y el río. No puedo, mamá. No sigue mi vida así. ¿Quién contó este coche? Hay alguien más aquí. Suéltame. ¿Qué pasa? ¡Poder! ¡Déjame! ¡Poder! ¡Poder, hijo! ¡Poder, hijo! ¡Poder, hija! Está aquí. ¡Nora, toque! ¡Va a la pantal! ¡Poder, perdón, perdón! ¡Nora! ¡No, se va bien! ¡Aquí me llevas! ¡Luz! ¡Abre la puerta! ¡Dime! ¡Dame el móvil! ¡Déjame! ¡Es mi hija! ¡Muera! Nos vamos al hospital. ¡No! ¡No hace mi cosa! Suscríbete a Imedium Channel y comparte tus experiencias. ¿Sientes su energía? ¿Qué recuerdas? Un coche. Veo unos árboles y el río. Te voy a encontrar. Quiero hablar con ella. Pulsa uno. ¿Alicia? Mamá. Cariño, ¿conoces esto? Sí. Detrás del árbol. ¡Mamá! ¡Te viene otra vez! ¡Tienes que dar que trinta! ¡Mamá! ¡Me dejé sola! ¡No gané más de aquí! ¡Tengo mucho miedo! ¡Mamá! ¿Vas a sacarme de aquí? ¿Te acuerdas cuando jugábamos a enterrarnos en la arena? Luego tirábamos un cubo de agua y nos reíamos. ¡Estoy viéndola yo! ¿Eres tú? Esa es mi mano, mamá. No soy yo, ¿verdad? Lo siento mucho, cariño. Cancelado. Vuelve a conectarte. ¿Dónde estás? La he encontrado. ¡Ven rápido! ¿Estás segura? ¿Cuándo vas a creerme? ¿Cuándo? Ella no quiere hablar contigo. ¿Sientes su rabia? ¡Cállate! ¡Pásame con ella! ¡Luz! Dice que él no la quiere. No hablará contigo. ¡Alicia, por favor, déjame hablar! ¡Luz! ¿Estás ahí? Dice que él la tiró al fin. ¡Luz! 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 Te quiero. ¡No me toques! ¡Ha sido tú! ¡Estás muy cansada! ¡Deja ya el móvil! ¡Ya pasó, ¿vale? ¿Con quién quiere conectarse? ¡Alicia! ¡Alicia, ¿quién fue? ¡Ésalo! ¡Amá! ¿Es escaso a una aplicación del móvil? ¡Él tuvo la culpa! ¡Me quitó la ropa! ¿Y quién es esa voz? ¡Espezó a enfocarse! ¡Tú! ¡Que me enseñaste a creer! ¡¿Cómo has podido?! ¡Suelta eso ahora mismo! ¡Juanás! ¡Se le ha contado todo a mi madre! ¡Alicia! ¡Mamá! ¡Para que te creen! ¡Te voy a matar! Es una grabación, ¿verdad? Es de la verdad y de la justicia. Yo te libro del mal. ¡Y tú vives en... ¡Cállate! ¿Con quién quiere conectarse? ¿Luz? Necesito hablar con ella. ¿Puedo explicártelo? Me hice bien por ti. Tu vida es ese colla en este mundo. Mereces otra oportunidad. Yo también. ¡Policía! ¡Luz! ¡Por favor! ¡Necesito que me perdones! ¡Luz! ¡Me hice bien por ti! ¡Por favor! No hay coincidencias. Diga la fecha de su muerte. Suscríbete a Imedium Channel y comparte tus experiencias. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.